Por muy molesto y preocupante que sea escuchar esto, no solo los humanos pueden quitarse la vida, los animales también pueden hacerlo. Es triste, pero cierto. Si te preocupan los animales, este video te romperá el corazón. Estos son 20 animales que pueden matarse a sí mismos. Número 20. Serpientes. Puede parecer gracioso ver a una serpiente comiéndose la cola. Mira, se ha confundido con otro animal. Por muy graciosa que sea la visión, en realidad es el auténtico proceso de una serpiente comiéndose a sí misma que puede acabar con su muerte. Cuando una serpiente llega al punto de tragarse la cola y formar un círculo, ya está sometida a un gran estrés. Las serpientes no son capaces de regular su temperatura corporal, ya que son de sangre fría y dependen de una lámpara o del sol para calentarse. Si se calientan demasiado, no pueden sudar como nosotros para enfriarse. Tienen que encontrar un lugar frío en alguna parte. Si se calientan demasiado, pueden confundirse y desorientarse. Su metabolismo incluso se acelera, lo que significa que sienten hambre cuando no la tienen y deben comer lo primero que ven. Las serpientes en cautividad no pueden cazar activamente, lo que significa que lo primero que pueden ver es generalmente a ellas mismas. Otra situación en la que una serpiente puede intentar comerse a sí misma es cuando está mudando de piel y, como tiene poca vista, confunde su cola con un bocado. Si tienes una serpiente como mascota que intenta comerse a sí misma, puedes rociarle agua fría y apagar las lámparas de calor. Eso puede ser suficiente para que suelte la cola, pero también es posible que necesite asistencia veterinaria. Ahora es momento del tema curioso. Esta imagen, tomada por unos turistas en la India, muestra el momento en que un hermoso elefante decidió quitarse la vida al salir a las vías del tren cuando éste se dirigía hacia él. Afortunadamente, el tren se detuvo justo a tiempo y el elefante se salvó. Esperamos que el estado de ánimo del elefante haya mejorado. Como siempre, comenta abajo con el hashtag tema curioso y danos tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Número 19. Ballenas. En los últimos años ha habido varias muertes masivas de ballenas, como cuando se encontraron 337 muertas en la Patagonia, al sur de Chile en 2015, y unas 300 que murieron en una playa de Nueva Zelanda. Parece que es más común encontrar cientos de ballenas muertas en una playa que una sola. Entonces, después de que dos ballenas muertas llegaran a la costa de Cox's Bazar, una ciudad de Bangladesh, los investigadores comenzaron a preguntarse si las ballenas eligieron morir. La ballena macho parecía haber sido atropellada por un gran barco, y los investigadores dedujeron que la ballena hembra podría haber decidido quitarse la vida por pena. Al igual que nosotros, las ballenas son inteligentes y les gusta aparearse con una pareja. No se abandonan mutuamente, y cuando una está herida, la otra se queda con ella. ¿Esto puede significar que ellas también tienen que morir? Sorprendentemente, el concepto de suicidio de las ballenas no es nuevo. Ya se mencionaba hace unos 2.000 años en la época de Aristóteles. Los científicos creen que las ballenas envían una señal al mar cuando se quedan atrapadas en la orilla. Para salvar a sus amigos y compañeros, otras ballenas siguen la señal y acaban atascadas ellas mismas. Esta puede ser la razón por la que la mitad de las muertes de ballenas se producen en las playas. Número 18. Lemmings. Durante mucho tiempo han circulado muchos rumores sobre los lemmings. Los naturalistas del siglo 17 pensaban que cuando aparecían de repente grandes cantidades de ellos, debían de haberse creado espontáneamente en el cielo y llovido. Algunos incluso creían que si los lemmings se enfadaban, explotaban. Ambas cosas son mitos, y hay una tercera teoría que tampoco es cierta, y es la idea de que los lemmings se matan a propósito. La gente solía pensar, y aún lo hace, que ellos se suicidan en masa saltando por los acantilados. Impulsados por el conocimiento de que su número de población está fuera de control, se autorregula en beneficio del ecosistema. La película de Disney de 1958, titulada Wild Wilderness, hizo que esta creencia siguiera siendo popular. En ella se mostraban dramáticas imágenes de lemmings cayendo a la muerte. Pero eso no es cierto. Sí, los lemmings mueren, pero generalmente no es a propósito. Las poblaciones se disparan cada tres o cuatro años, lo que significa que algunas zonas se sobrepoblan. Sabiendo que los recursos serán difíciles de conseguir, los grandes grupos de lemmings parten en busca de un nuevo lugar al que llamar hogar. A veces, esto implica tener que cruzar un río o un lago. A veces, los lemmings se ahogan en su viaje, pero nunca es intencionado. Número 17. Tortugas. La mayoría de las tortugas no intentan suicidarse intencionadamente. En cambio, miles de ellas se enredan en las redes y la basura del océano de la que somos responsables y mueren de esa manera. Sin embargo, hay una forma en que las tortugas pueden morir por sí mismas, y es dándose la vuelta. Cuando llega la época de reproducción de las tortugas, los machos pueden luchar contra otros machos para conquistar el corazón de su futura amada. A veces, esto implica que una tortuga más fuerte voltee a una más débil sobre su espalda. También pueden caer de espaldas mientras se aparean. Estar de espaldas no las lastima inmediatamente, pero puede hacerlo si no son capaces de voltearse de la manera correcta. Las tortugas que permanecen de espaldas no son capaces de conseguir comida y agua. Aunque pueden aguantar varios días o incluso semanas sin comida, solo pueden pasar un día sin agua en un entorno cálido y seco. Voltear sobre su espalda es algo que también pueden hacer en cautividad. Algunas personas descubren que una vez que sus tortugas han probado la libertad fuera de su recinto, intentan continuamente volver a ese entorno, y a menudo se encuentran boca abajo. Afortunadamente, generalmente se las encuentra antes de que sea un peligro para su salud. 16. Las termitas. ¿Cuándo las termitas envejecen? De alguna manera saben que ya no son tan útiles como antes. 16. Incapaces de recoger comida y realizar otras tareas, se convierten en protectoras, aunque eso signifique que pueden morir protegiendo su colonia. Los investigadores descubrieron que las termitas más viejas de una colonia tienen estos extraños paquetes suicidas, o productos químicos en la espalda, que utilizan para luchar contra los intrusos. Cuanto más vieja es la termita, más grandes son estos paquetes de sustancias químicas. Se identifican por sus manchas azules y albergan proteínas que contienen cobre y que son segregadas por unas glándulas situadas en la parte superior de sus glándulas salivales. Con la curiosidad de saber qué hacían estos pequeños sacos, los investigadores cogieron las termitas con unas pinzas y comprobaron que casi inmediatamente estallaban, liberando un líquido pegajoso y tóxico, junto con trozos de sus órganos e intestinos. Cuando una termita con manchas azules era atacada, rompía la pared de su cuerpo y liberaba el contenido del saco. Una sola gota podía paralizar o incluso matar a cualquier termita invasora, pero la termita que lo liberaba también moría. Este tipo de comportamiento ya se había observado antes del estudio, pero no en la misma medida. En lugar de liberar toxinas, las termitas expulsaban partes de sus intestinos que ralentizaban a los enemigos, pero no los mataban. Número 15. Ovejas. Las ovejas no suelen ser animales que se maten. Se pasean alegremente por los campos, comen, duermen y repiten. Pero alrededor de 800 ovejas en Australia tuvieron un comportamiento completamente diferente después de comer una hierba conocida como Darling Pea. Esta hierba crecía en abundancia después de los incendios forestales y a veces era casi imposible evitar que las ovejas la comieran. Cuando lo hacían, las ovejas empezaban a actuar como si estuvieran borrachas. También arrastraban las patas y perdían peso. Algunas se deprimían y se golpeaban la cabeza contra los postes hasta quedar con cráneos fracturados que les causaban la muerte. Según un criador de ovejas, era como tratar con mil adictos a la heroína. Las ovejas podían recuperarse de su estado si se las separaba de la hierba, pero algunas estaban tan mal que era más humano sacrificarlas. Resulta que tampoco necesitan la hierba para acabar con sus vidas. En 2005, unos pastores turcos declararon haber visto como cientos de ovejas caían por un acantilado. Una oveja cayó por el borde del acantilado, cayendo unos 50 pies o 15 metros, y el resto la siguió. Al final, más de 400 ovejas habían caído por el acantilado, causando la pérdida de unas 42.000 libras o casi 56.000 dólares. Número 14. La oveja argali. Muchos animales han evolucionado en la naturaleza para mantenerse vivos el mayor tiempo posible. Por ejemplo, los camellos se adaptaron a la vida en el desierto almacenando tejido graso en sus jorobas que les ayuda a mantenerse frescos. Pero a algunos animales aún les queda camino por recorrer y las ovejas argalíes son prueba de ello. Estas ovejas son las más grandes del mundo y viven en entornos montañosos. Aunque se cazan por su carne, los carneros también son apreciados por sus grandes cuernos en forma de espiral que casi completan un círculo. Utilizan estos cuernos para competir con otros machos, así que al menos tienen un propósito. Pero cuanto más viejo es el carnero, más largos son los cuernos y más riesgo suponen para su vida. Pueden empezar a crecer en un círculo completo y perforar la mandíbula de la oveja. Si los humanos no intervienen de alguna manera, el cuerno seguirá creciendo hasta convertirse en una herida mortal o el carnero morirá de una infección. Lo peor es que es un proceso lento. Los cuernos harán presión lentamente contra la cara hasta que, finalmente, penetren en la piel. A menos que un cazador o un equipo de rescate de animales actúe, la oveja argalí morirá lentamente. En este punto, sus cuernos finalmente se vuelven inútiles para la protección contra otros carneros. También. Bien. Número 13. Babirusa. Las babirusas son cerdos procedentes de Asia que llegan a pesar unos 60 kilos y miden hasta un metro de altura. También se les conoce como cerdo ciervo y tienen colmillos curvados en las mitades superiores de sus hocicos, que se parecen a la cornamenta de los ciervos. Son omnívoros y se alimentan de carroña, plantas, bayas, frutas e insectos. Los científicos no saben realmente para qué sirven sus colmillos, pero son una de las primeras características que se ven. Tienen dos en la mitad inferior del hocico y dos en la mitad superior. Sorprendentemente, aunque se llamen colmillos y parezcan colmillos, en realidad son dientes caninos. Los dientes superiores atraviesan la piel y se curvan hacia arriba, creciendo hacia los ojos de la babirusa. Por desgracia, los colmillos no saben cuándo dejar de crecer. Pueden crecer tanto que penetran en la cabeza del cerdo, provocando su muerte. De los cientos de cráneos de babirusa que los científicos investigaron, más de una docena de ellos tenían dientes que habían erosionado los huesos nasales. Casi dos docenas tenían dientes que habían erosionado los huesos frontales y dos en los huesos parietales. Esta investigación concluyó que al menos el 12% de los babirusas machos adultos experimentarían una erosión del tejido óseo craneal, debido al crecimiento de sus dientes. Número 12. Burro. Hemos utilizado a los burros como caballos de trabajo durante muchos, muchos años. Y fueron una parte integral de nuestras guerras mundiales. Desde entonces, los hemos utilizado para transportar cargas pesadas. Pero, ¿alguien le ha preguntado alguna vez a un burro si esa es la vida que quiere llevar? Si encontráramos una forma de comunicarnos con ellos, probablemente descubriríamos que la respuesta es no. En lugar de vivir una existencia miserable, algunos burros están eligiendo quitarse la vida. Este mismo tema es objeto de un debate zoológico y evolutivo después de que se llamara a los expertos para resolver el problema de los burros suicidas durante las misiones de mantenimiento de la paz en un Sudán devastado por la guerra. Los burros, sobrecargados de trabajo y a menudo mal alimentados, llegaban a veces al punto de negarse a tirar de los carros cargados y no puedo culparlos. Los hospitales veterinarios de la India están tratando de averiguar cómo ayudar a los burros que están tan deprimidos y cansados de su situación con los amos, a veces crueles, que algunos han optado por saltar al nilo. Prefieren morir a seguir trabajando. Un informe presentado por el ejército indio afirma que un burro sobrecargado de trabajo prefirió morir a manos de su amo antes que tirar de un carro en el mercado. Otro que llevaba una pesada carga de agua saltó al río Nilo, llevándose su pesada carga. Corrió hacia él, se zambulló y avanzó hacia la fuerte corriente. Los veterinarios del ejército indio dicen a los propietarios que sean más amables con sus animales y así ahuyentarán las tendencias suicidas. Número 11. Tereza. Cuando hay abundancia de comida y se puede saciar, uno se pregunta cómo se puede morir de hambre. Seguramente no es posible morir de hambre con el estómago lleno. Parece imposible, pero no si eres un perezoso. Durante las bajas temperaturas, los centros de rescate ven muchos perezosos hambrientos e indefensos al borde de la muerte. Siguen comiendo y tienen mucha comida, pero no son capaces de digerir los alimentos que ingieren y extraer sus nutrientes. Los perezosos utilizan sus bacterias y microbios simbióticos del intestino para descomponer la celulosa de las hojas, pero las bajas temperaturas hacen que estos microbios y bacterias mueran. Cuando esto ocurre, los perezosos pueden seguir comiendo la misma cantidad, pero no obtienen ningún nutriente y pueden morir. La única forma de salvarlos es llevarlos a centros de rescate y darles probióticos para reponer sus bacterias intestinales. Las temperaturas frías no son algo que los perezosos encuentren con demasiada frecuencia, ya que viven en selvas neotropicales y disfrutan de un clima estable en el rango cálido y húmedo durante todo el año. Esto les favorece, ya que no pueden regular su temperatura corporal como la mayoría de los mamíferos. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años. Las temperaturas en sus entornos naturales han caído en picado y, dado que han evolucionado durante millones de años en este entorno previamente estable, estos drásticos cambios de temperatura están teniendo un impacto significativo en los perezosos y otros animales. Número 10. Abeja de la miel. Cuando una abeja de la miel está fuera de su colmena y cree que eres una amenaza para ella, mientras está fuera, lo más probable es que te pique. También es probable que te piquen si pisas una accidentalmente o la manipulas con brusquedad. Pero es probable que tengan que sopesar los riesgos y creer realmente que eres una verdadera amenaza para su colmena o para ellas, porque una vez que te pican, están muertas. Sus aguijones consisten en 12 lancetas con púas. Una vez que penetran en tu piel con su aguijón, las abejas de la miel no son capaces de arrancarlo. En cambio, terminan arrancando parte de su tracto digestivo, nervios y músculos. Esto provoca una importante rotura abdominal que les causa la muerte. Cuando el aguijón está en la piel, las toxinas de un pequeño saco de veneno siguen filtrándose en la herida, mucho después de que la abeja se haya ido. Por lo que es una buena idea eliminar la picadura rápidamente. Puede que pienses que es una tontería que las abejas de la miel se protejan a sí mismas y su colmena picando cuando van a terminar muertas de todos modos, pero en realidad tiene todo el sentido. Las abejas obreras que están fuera de la colmena buscando comida no se reproducen. Protegen sus genes y la población de abejas melíferas protegiendo la colmena que contienen las abejas, que sí lo hacen. Número 9. Pollo. Los pollos no se suicidan realmente, pero al final saben cuándo ha llegado su hora. Dejan de comer y de actuar como lo harían habitualmente, y esto puede ser incluso cuando se han descartado cosas como gusanos, parásitos y ácaros. Entonces, los pollos simplemente mueren sin motivo, lo que lleva a la gente a llamarlo muerte súbita del pollo. Un pollo puede parecer perfectamente feliz y sano antes de morir sin causa aparente. A veces, los propietarios de las gallinas descartan las causas más comunes, como las enfermedades, la falta de huevos, los ácaros, la enfermedad de Marek y la muerte por depredadores. Entonces, les quedan muy pocas opciones. La gallina puede haber sufrido un fallo cardíaco o un ataque al corazón. Un pollo pisoteado también puede morir rápidamente sin lesiones aparentes, pero la gente ha perdido pollos que se mantuvieron en gran medida. La muerte repentina de los pollos es bastante común en la industria avícola comercial, y algunas de las causas son la falta de ejercicio, el exceso de luz o una dieta demasiado rica en glucosa. Parece que, con tantas formas diferentes de morir, la mayoría de los propietarios de pollos no saben realmente cuál es la causa de su muerte. 8. Peces Si alguna vez ha llegado a casa y ha encontrado a uno de sus seres queridos peces muertos en la alfombra, no estás solo. Muchos propietarios de peces han experimentado esto mismo y se han preguntado cómo es posible que ocurra. Realmente te hace reflexionar sobre si los peces intentan acabar con su propia vida. Hay muchas razones por las que los peces deciden saltar de repente de sus peceras hacia la muerte súbita, y no significa necesariamente que quieran morir. Las malas condiciones del agua son una de las razones más comunes por la que los peces como el beta, por ejemplo, saltan de sus peceras. Necesitan agua fresca, y si no creen que el agua de su acuario es fresca, pueden saltar fuera del acuario en busca de algún lugar que sí tenga, que, por supuesto, no encontrarán dentro de su casa. También pueden saltar si se sienten apretados o superpoblados, ya que el pez beta medio necesita al menos 5 galones o incluso más. Si los pone en una pecera con una criatura competidora, harán lo posible por escapar de la situación. Dos betas macho no pueden estar juntos, pero les gusta la compañía. Los caracoles, las gambas y los peces pequeños y pacíficos son compañeros adecuados. Algunos peces saltan accidentalmente fuera de sus tanques mientras cazan, y otros saltan por miedo, como por ejemplo si usas una pala o una aspiradora de acuario cerca de ellos. Número 7. Ciervos. Ha habido muchos casos en los que los ciervos han acabado muriendo en situaciones que podrían haber evitado. Pero el miedo a estar en un lugar desconocido para ellos puede llevarles a tomar decisiones basadas en el miedo que les llevan a la muerte. Muchos ciervos han perdido la vida en carreteras muy transitadas tras aventurarse fuera de su entorno natural y verse rodeados de hormigón con grandes cajas metálicas sobre ruedas que pasan a toda velocidad. Muchos no saben que deben cruzar la carretera, por lo que acaban cayendo por los lados de las carreteras y rompiéndose los huesos y, en última instancia, matándose. Algunos también son atropellados por los coches, mientras que otros acaban atrapados en estructuras hechas por el hombre, y mueren o tienen que ser sacados de su miseria. Sin embargo, no siempre tenemos la culpa de sus muertes. Un hombre publicó en un foro de caza que al menos 80 ciervos mulos que salían de las montañas cayeron por acantilados helados. La gente tuvo que acudir al lugar de los hechos y sacarlos de su miseria. En esta misma zona morían varios ciervos cada año, pero por mucho que la gente luchara para que se pusieran vallas, el servicio forestal daba largas y los ciervos seguían muriendo. Número 6. Renos. Miles de renos mueren cada año atropellados por coches y trenes, lo que está dejando a Papá Noel con una mano de obra cada vez más escasa para cuando Rudolph y sus compañeros se jubilen. Corren delante de los vehículos y son poco visibles por la noche, lo que da a los operadores de trenes y a los conductores de coches muy poco tiempo para reaccionar. Además, es poco probable que se muevan cuando se enfrentan a un conjunto de faros porque la luz cegadora les confunde. Por eso, las autoridades de Finlandia decidieron probar algo ingenioso para ver si podían reducir esos índices de accidentes. Pintaron la cornamenta de los renos con pintura reflectante, lo que les daba un aspecto mítico en la oscuridad de la noche al ser iluminados por los faros de los vehículos. La Asociación Finlandesa de Pastores de Renos también probó otros métodos en la laponia finlandesa, como los reflectores alrededor del cuello y las señales de tráfico móviles. Se podría pensar que tener cuernos brillando por la noche y collares a reflectantes gigantes ayudaría a evitar a los renos en la carretera, pero no tuvo el efecto deseado. Los informes de Associated Press afirmaron que estas medidas no consiguieron reducir las muertes en carretera. Pero parece que hubo cierta reducción en el número de accidentes con el uso de una app de seguimiento y alerta de renos. Número 5. Delfín. Los delfines son animales muy inteligentes, a los que no damos suficiente crédito. Son conscientes de sí mismos y saben cuándo son infelices, por lo que casi parece que toman decisiones drásticas para sí mismos cuando están tristes. Flipper fue un programa de televisión que se emitió de 1964 a 1967 y utilizó cinco delfines mulares llamados Kathy, Susie, Patty, Scotty y Squirt para interpretar el papel de Flipper. Todos estos delfines fueron capturados en la naturaleza y fueron obligados a permanecer en cautividad cuando el programa terminó. Kathy lo manejó mal. Su entrenador, Rick Barry, dijo que Kathy acabó viviendo en un pequeño tanque y sufrió una depresión. Dijo que un año después de que terminara de ser utilizada para el programa de televisión, Rick estaba sosteniendo a Kathy en sus brazos en el Miami Sea Aquarium cuando ella comenzó a contener la respiración. Continuó haciéndolo hasta que murió. Cuando la soltó, se hundió en el fondo del tanque. Rick dijo que la respiración de un delfín es un esfuerzo consciente, por lo que pueden acabar con su vida cuando quieran. Eso es lo que Kathy decidió hacer. Este fue un momento crucial para Rick. Dijo que sabía que ella estaba cansada de ser desgraciada y que estaba sufriendo, por lo que se convirtió en un activista que aboga contra los delfines que se mantienen en cautividad. También dijo que se avergonzaba de su propia ignorancia durante los años 60. Número 4. Avestruz. Realmente no hay muchas pruebas científicas que sugieran que los avestruces intenten hacerse daño o acabar con su propia vida. Pero las últimas investigaciones sí indican que las avestruces pueden sentirse inferiores a otras avestruces y también experimentar sentimientos negativos. Así, al ver que otras aves pueden volar y ellos no, pueden sentirse deprimidos por ello. Un artículo publicado en 1899 también describía un intento de suicidio de un avestruz en el zoo de Lincoln Park. Al parecer, un avestruz rebelde estaba siendo perseguido por los empleados de Lincoln Park y claramente no quería ser capturado. Entonces, saltó desde el puente del parque conocido como Puente Lincoln, lo que podría haber sido el intento del ave de acabar con su vida. Y eso es exactamente lo que pensaron los empleados del zoo cuando explicaron lo que había llevado a ese momento. La pareja del avestruz había muerto de camino al zoo y el avestruz había mostrado signos de depresión desde entonces. El puente desde el que saltó el avestruz es un puente alto que salva una laguna en aguas tranquilas. En un espeluznante giro de los acontecimientos, este mismo puente ha sido escenario de más de una docena de intentos de suicidio desde su creación, lo que ha hecho que se le llame puente del suicidio. Afortunadamente, el avestruz sobrevivió al salto y se recuperó de sus heridas. Se desconoce su destino después de ese momento. Número 3. Oso. Las cosas que el ser humano es capaz de hacer a los animales son realmente horribles. Justo cuando crees que no podemos ser peores como especie, se nos ocurre una forma de explotar a los animales que los hace tan infelices que intentan deliberadamente acabar con sus propias vidas. Los osos que se mantienen en pequeñas jaulas en China para poder cosechar sus bilis rechazan deliberadamente la comida para poder morir. Se cree que hay al menos 12.000 osos en cautividad en China, solo para que se les pueda extraer la bilis de la vesícula para la medicina china. Lo más frustrante de esta horrible práctica es que existe una alternativa sintética perfectamente buena para esta bilis. Aún así, los trabajadores de las granjas de bilis mantienen a los osos en jaulas, con espacio suficiente para que puedan tumbarse pero no sentarse, y les extraen la bilis a través de un tubo insertado en sus estómagos dos veces al día. Cada año se producen al menos 7.000 kilogramos de bilis, que se utilizan para fabricar medicamentos, champú, vino y otros productos. Muchos osos que han sido rescatados de esas situaciones tienen lesiones en la cabeza por golpearse repetidamente contra sus jaulas. Número 2. Vacas alpinas. En 2009, la policía del pueblo suizo de Lauterbrunnen estaba muy confundida cuando seguía encontrando vacas y toros alpinos muertos a cientos de metros de profundidad en un acantilado cerca del pequeño pueblo en los Alpes. En solo tres días, se encontraron más de dos docenas de vacas y toros en las rocas, y hubo que llamar a los servicios de rescate de montaña para que retiraran los cadáveres y no contaminaran las aguas subterráneas. Un portavoz de la policía dijo que ya no hay grandes carnívoros en los Alpes que se ocupen de los cadáveres, por lo que tuvieron que intervenir los humanos. Después de varios viajes para retirar a las vacas, evidentemente estaban muy interesados en averiguar por qué aparentemente saltaban a la muerte. Algunas personas creen que las tormentas de la zona pueden haberlas asustado, ya que las vacas suelen percibir el peligro y saben que no deben precipitarse por los acantilados hacia la muerte sin motivo. Ya se han registrado muchas muertes en circunstancias similares, pero no en el mismo lugar, ni tantas a la vez. Las vacas y los toros vivían a gran altura alrededor de los Alpes porque había mucha vegetación para que pastaran. La mayoría eran vacas lecheras, y la hierba y la vegetación a gran altura producían una leche excelente para la producción de queso. Número 1. Alce. Los alces son la especie más grande de la familia de los hérvidos. Pueden llegar a medir hasta 1,80 metros de altura y pesar más de 1,000 libras. Nunca aparecen tan grandes en las fotos, pero si te pusieras al lado de uno, te verías diminuto en comparación. Los alces se desplazan para encontrar un hábitat que se adapte a sus necesidades con las estaciones, y tiene que tener muchas plantas comestibles, protección contra los elementos y cobertura contra los depredadores. Para encontrar ese entorno, un alce puede encontrarse en una zona habitada por humanos que le resulte abrumadora y desconocida. Entonces, tiene que encontrar su camino, lo que probablemente sea una experiencia aterradora. Eso fue lo que le ocurrió a un alce que acabó en lo alto de un aparcamiento abarrotado y saltó desde lo alto hasta morir. Muchos espectadores horrorizados vieron lo que ocurrió, incluido Eric Lenval, que lo grabó todo, incluido el momento en que cayó y murió. El alce fue visto de pie en una cornisa de 26 pies de altura antes de saltar y aterrizar en el suelo cubierto de nieve debajo del estacionamiento en Borlange, Suecia. Eric dijo que vio al alce con aspecto angustiado antes de que saltara por encima de la alta barandilla y cayera al vacío. No se sabe cómo llegó allí en primer lugar, pero es probable que estuviera atrapado y confundido y saltara para conseguir la libertad. Es increíble cómo los animales saben cuándo ha llegado su hora o cuándo les conviene irse. Al fin y al cabo, no somos tan diferentes de ellos en muchos aspectos. ¿Cuál de estos animales te ha sorprendido más? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. También, echa un vistazo a todo el contenido genial que aparece en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!